Y el vicepresidente Óscar Ortiz también habló sobre los esfuerzos que hace el gobierno para dar atención a las personas que huyen de la violencia. Óscar Ortiz pide a los periodistas que tengan cuidado de cómo interpretar las cosas y aunque no esquiva la pregunta, le resta importancia al refugio instalado por la comuna de Caluco. No, 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 ahí hay que tener cuidado. Nosotros tenemos ahora un programa de atención a víctimas. Estamos creando un sistema como parte de las medidas extraordinarias que después va a quedar de manera permanente. Ese programa de víctimas está liderado por el Ministerio de Justicia. Y mejor habla de los esfuerzos que hace el gobierno para ayudar a las víctimas de la violencia en otros puntos del país. Bueno, sí, pero no le podemos dar un rango de que hay una situación como de que la gente está huyendo de un montón de lugares. Tenemos un problema serio que hace la violencia, tenemos un problema serio que son amenazas en muchas comunidades donde en los últimos 12 años, chicos de 14 años, de 16 años, eran los que decidían qué hacer en esa comunidad. De lo que sí está claro Óscar Ortiz, según él, es que las acciones del gobierno para cerrar el paso a la delincuencia traería a estas situaciones como la que se vive en el municipio de Caluco. Alberto Uribe, Telenoticias 21.